Verónica Gómez, integrante del equipo de Vital Center, nos habla hoy sobre las osteopatías y nos dice cuáles son los métodos que utilizan en este centro para lograr que los tratamientos sean efectivos, seguros y sin métodos invasivos. La osteopatía es una técnica de masajes enfocada a tres áreas diferentes. Tenemos la forma más sutil, es la craneal y sacra, que va enfocada más al sistema nervioso con escuchas sutiles de los pulsos craneales y los ritmos del líquido cefalorraquidio, enfocada, como habíamos dicho anteriormente, al sistema nervioso central. Después tenemos la osteopatía visceral, que es más de índole endócrino y emocional y después contamos con la osteopatía estructural, que tiene mucho más que ver con el aparato locomotor y la circulación. El conjunto de estas técnicas logra la unidad del ser. Generalmente las personas que vienen a consultarnos, vienen a consultarnos para mejorar su aspecto físico. Cuando las evaluamos, las evaluamos también desde el aspecto emocional para entender y para que la persona que consulta entienda qué fue lo que las llevó hasta ahí. Contamos con un grupo multidisciplinario de expertos masajistas, de técnicos en aparatología y la combinación de técnicas logra un buen resultado final. Como la estética es rehabilitación también, la evaluamos desde lo terapéutico, por eso utilizamos técnicas osteopáticas, desde lo energético y utilizamos una variedad de máquinas que tenemos, equipos, para potencializar el efecto. Desde una rehabilitación consciente, logramos que las personas no sean adictas a nuestro centro, sino que la persona entienda el proceso que las llevó a consultarnos y que pueda autogestionar su propia salud y su propia figura también. Nuestro objetivo final es que desde una alimentación consciente, desde la hidratación, desde el ejercicio que es muy importante, pueda sostener a lo largo del tiempo lo que hemos logrado trabajando en conjunto.